Ya nos encontramos en la vivienda de Doña Nidia, una de las testigos, la persona que encontró el cadáver de esta pequeña de 12 años, una pequeña aparentemente de alguna comunidad indígena que fue encontrada aquí en las inmediaciones. La calle Ibirapetá, posterior a lo que tiene que ver con la terminal, está muy cerca aquí el colegio María Felicidad González y vamos a hablar con ella, que es la propietaria de esta vivienda. Buen día, Doña Nidia, estamos en vivo para BCTB para consultar un poco cómo se dio el hallazgo. ¿Pero ayer el encuentro que tuvo usted con el cuerpo de esta pequeña? Yo me di cuenta por el olor, no es que directamente me voy a buscar, sino es por el olor, no es lo que encuentro. ¿Ya se notaba? Sí, porque nosotros no sabíamos que podía ser un cuerpo ahí. Nosotros pensamos que era un animal o un resto de comida, nada más que eso. ¿Es que en la parte posterior de su vivienda hay un patio? Sí, hay un patio que los vecinos, el dueño le dio a un vecino para que limpie, para que pueda haber algo una vez ahí. ¿Alguna propiedad que no pertenece a ninguna de las autoridades? No, el dueño está fuera de acá. ¿Qué comentaba, Doña Nidia? ¿Hubo una fiesta en estos días, el día domingo? Sí, justamente el jueves, yo estaba limpiando porque ya había crecido un poco los pastos y eso, cortaron toda la máquina y llevaron hacia el fondo. Y el domingo hicieron un almuerzo después del cumpleaños. Entonces, ni eso, ellos no se dieron cuenta porque la mayoría se fueron hacia el fondo a hacer su alimentación. No se percataron de esto. Pero no. ¿Tienen alguna sospecha de qué pudo haber sucedido? O sea, es que hasta ahora no tengo la respuesta todavía para darte porque no estoy, no sé todavía qué es lo que pasó, porque nunca en mi vida me sucedió eso porque podía estar ahí ese cuerpito. Porque realmente nadie no sabía ese patio valdío que solamente nosotros nos mandó. Porque no había ninguna persona extraña que viene a estos lados. La única que ellos, la rumbeada por acá es los indígenas, ¿verdad? Pero ellos siempre vienen a comprar algo acá, a llevar heladitos, si no, agua, hielo y se van. Pero a la noche ellos nunca vinieron por acá. Pero es un espacio abierto. Sí. Vamos a mostrarle, si es que nos permite el clima también porque está lloviznando aquí en la zona de la terminal. Este, esto que ven acá es la Escuela María Felicidad González. Está en plena obra y el terreno del que hablamos está al costado mismo de esta vivienda donde nos estaba explicando Doña Anilla que es la persona que encontró el cadáver. Esto que ven ahora en imágenes es el patio del que ya hablaba, donde se daba esta fiesta el día domingo. Está también con nosotros aquí el subcomisario Víctor Presentado que nos va a dar más detalles también. Subcomisario para saber un poco, hasta ahora por lo menos no hay ningún resultado de la autopsia. Hoy se daría esto. Entre las 10 de la mañana, 11, también fue dando llamada al fiscal de turno para ver si se le practica la autopsia del cuerpo hallado el día de ayer a las 17.30 horas de una persona de sexo femenino de 12 a 13 años aproximadamente que se encontró dentro de una mochila amaniatada con las extremidades inferiores, superiores con 4 a 3 días de fallecimiento según manifiesto del médico forense. Y estamos tratando de identificar a las personas y determinar las causas de la muerte una vez que se le practique la autopsia en la morgue del juez. ¿Podemos acercarnos a la noticia comisario para mostrar exactamente el mismo lugar en ese fondo ahí entre los árboles? Entre los árboles y la parte de montículo de basura. Los vecinos encontraron ayer a las 17.30 horas que reportó al sistema 9-11 sobre el hallazgo de esta persona sin signo de vida. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis. Y hasta el momento no estamos teniendo datos que nos puedan ayudar para ver en qué circunstancias se depositó el cuerpo ni tampoco el hecho punible de dónde ocurrió, si fue acá en la zona terminal o en otro sector del interior del país o se vino a depositar nomás ya acá en este lugar de Patio Valdío. Exacto, en la zona vemos que en la casa misma, doña Nida, hay una cámara pero no funciona aparentemente. Según manifiesto de la señora dice que es solamente persuasivo o disuasivo la cámara que no está funcionando. Pero tampoco hay ninguna otra vivienda. En este sector no estamos constatando con circuitos cerrados, pero estamos trabajando para tratar de ver quién es la persona que depositó y la persona que realizó el hecho punible o supuestos autores, presuntos autores para su identificación y detención de los mismos. También la autopsia va a ayudar mucho a darle detalle. Y vamos a ver en qué circunstancias falleció esta persona, si fue por intoxicación o por causa violenta, por arma de fuego o otro objeto que produjo la muerte de esta persona. Por la forma en que fue encontrada, evidentemente hubo participación de alguien en el ocultamiento. Y por la forma que se trajo, se presume que estaría más persona involucrada referente a este hecho de hallazgo de cadáver. A las órdenes. Su comisario Víctor presentado, también dando algunos detalles. Este es el lugar, ya el día después, también el testimonio de las víctimas, pero los detalles más importantes todavía se desconocen. Específicamente lo que tiene que ver con la causa de la muerte de esta pequeña y también cómo fue que vino a parar aquí. Inclusive escuchaban ustedes que señalaba la vecina que ellos, y que hubo un festejo aquí el día domingo y nadie se percató de la presencia de este cuerpo. Y hay que ver también si es que ya estaba en este lugar. Esto, evidentemente, la autopsia podría llegar a revelar si es que ya estaba en este lugar en esa fecha o se dio el depósito del cadáver aquí después de este suceso.